Y estamos realizando la capacitación en transformación y conservación de la carne de pescado en la Pacharal, cual se está capacitando a 20 mujeres en la transformación de la carne de pescado. También se les capacita en el tema de buenas prácticas de producción acuícola, cómo reconocer un pescado fresco de uno que no lo es y algunas partes de normas de la calidad en cuanto a sacar un producto inoco. El programa de capacitación es un instructivo del objetivo en la cual se quiere dar valor agregado a la materia prima, en la cual nosotros capacitamos a todas las personas de todo el sector del Chaco para tener un producto completamente inoco y con valor agregado. Y se lanzó un programa de capacitación en el tema de transformación de la leche, transformación de la palta, elaboración de mermeladas y todo lo que es cítrico, derivados de la uva y productos asesinados de la carne de cero. Una nueva historia José Luis Ábrego Gobernador del Gran Chaco